Y ese mismo jueves entonces, santo, pudiéramos decir para rematar, llega la noticia de que se había ido también, físicamente. Porque la enfermedad que lo aquejó, se lo llevó hace tiempo ya, meses ya. Lo aquejó una enfermedad, bueno, realmente muy macondista, muy García Marquiana. Se le fue olvidando todo, hasta que se le olvidó respirar. Y se fue dejándonos una tristeza y una melancolía. Gabriel José de la Concordia García Márquez, el Gabo de Aratacata, nuestra Colombia. Realmente García Márquez, una generación virtuosa, ¿no? Todo lo que sucedió en nuestra América en esa época, que fue construyendo el sustrato y los valores para lo que ha sucedido empezando este siglo XXI. Todas las luchas del siglo XIX, bueno, resumidas en una generación de artistas, escritores, poetas, y en el llamado boom latinoamericano que lo que hizo fue expresar la realidad, contar la realidad de lo que éramos. Así de sencillo. Ha habido muchos homenajes al Gabo en estos días. Extraordinaria la programación de Telesur, de verdad. Creo que de lo mejor que hay en este mundo, en homenaje al Gabo. La programación que ha tenido Telesur. Han rescatado unos documentales únicos. Uno de ellos, recuerdo, ahí está con el comandante Fidel Castro. Fidel Castro, rescataron una entrevista que le hace un periodista colombiano, no sé si la vieron, yo la retuiteé, al comandante Fidel Castro en una visita que hace a Cartagena y va a la casa del Gabo. Fidel, en el año 96, en una cumbre iberoamericana, allá en Cartagena. Y también rescatan una entrevista de un gran valor histórico, donde está Pablo Neruda recibiendo el premio Nobel de literatura también. Y va el Gabo como periodista y lo entrevista en París, cuando venía regresando, de recibir el premio Nobel. Ya había ganado las elecciones Salvador Allende. Y el Gabo expresa una gran esperanza, una gran alegría por lo que estaba pasando con la unidad popular. Y bueno, cada quien con su personalidad, dos gigantes, dos gigantes, Pablo Neruda y García Márquez. Cada quien con su personalidad expresaba su esperanza gigantesca. Dos hombres de izquierda, dos gigantes de la literatura y del espíritu auténticamente latinoamericano. Así que felicito a Telesur. Nosotros desde Venezuela siempre recordaremos al Gabo que tanto hizo para la construcción de lo que hoy somos. De lo que hoy somos en todo el continente. Y será un agradecimiento eterno a hombres que fueron auténticos y fueron consecuentes con cada cosa que hicieron, cada letra, con cada compromiso. También hubo un documental muy interesante. Yo también lo retuiteé ahora en Semana Santa. Lo vi varias veces. Cuando el Gabo funda con Fidel, comandante Fidel, la Escuela Latinoamericana de Cine de San Antonio de los Baños, allá en Cuba. Un proyecto que continúa. Han graduado no sé cuántos centenares de cineastas formados en la nueva metodología. Que inventaron ellos. ¿Cuántas cosas se fundaron, verdad, en esa época? 70, 80, 90. Y la generación que se formó allí, aquí estamos. Somos nosotros. Es la nueva América Latina y el Caribe que tenemos plena conciencia de lo que somos. Y además sentimos felicidad y orgullo de ser como somos. Y de entendernos como somos. Porque a veces desde allá, de otros lugares no se nos entiende. Así que también he enviado a la familia del Gabo una carta muy sentida, con las condolencias, el amor y el agradecimiento de todo el pueblo venezolano. Que siente al Gabo como uno de los suyos. El Gabo estuvo en Venezuela mucho tiempo. De allí surgieron varios de sus obras. Antes de la gran obra, aunque él no la consideraba que era la obra que iba a trascender. Cien años de soledad. Él cree que la obra más importante para el estudio de lo que fue su técnica literaria es el Otoño del Patriarca. Así lo dijo. Y cree que la obra que va a trascender en el tiempo, luego de que pasen estas épocas, de acuerdo a lo que él señalaba, era amor en los tiempos del cólera. Siempre, bueno, hay todo un sistema del imaginario latinoamericano que también expresó el Gabo. Bueno, mañana vamos a tener, y estos días, pero mañana al mediodía, en todas las plazas Bolívar del país, va a haber una lectura simultánea y colectiva de obras del Gabo. ¿Por parte de quién? De los niños, niñas y de la juventud venezolana. Va a ser el homenaje de Venezuela al gran Gabriel García Márquez. Es el Gabo de América. Una lectura compartida, colectiva, simultánea. Yo los invito mañana al mediodía a que participen. También vamos a hacer una edición especial. Le he dicho al Ministro de Cultura. Vamos a hacer una biblioteca del Gabo. Vamos a editar varios miles de bibliotecas del Gabo para entregarlas gratis a la familia venezolana. Y que cada familia tenga una biblioteca, que pase de generación en generación, de mano en mano. Y toda esta luminosa literatura que expresa lo que de verdad nosotros somos, pueda permanecer en el tiempo, de una generación tras otra. Son iniciativas que, modestamente, desde la Revolución Bolivariana tomamos para homenajear a este extraordinario latinoamericano. Bueno, queridos compatriotas, en contacto con Maduro número 6, se nos quedaron algunos temas en el tintero. ¿Cómo va el Festival de Teatro? ¿Cómo va el Festival de Teatro de Caracas? ¿Verdad? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Hasta cuándo dura el Festival de Teatro? Muy bien, presidente, hasta ahora. Vamos en el día número 11 del Festival de Teatro de Caracas. El día 27 es la clausura. Tenemos hasta este momento más de 100... ¿Cuándo es la clausura? El 27 de abril. ¿27 cae? Domingo. Domingo. Domingo, 27. Tenemos una gala especial ese día domingo.